Estamos en ese lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya La gloria del Padre llena todo este lugar Estamos en ese lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya La gloria del Padre llena todo este lugar Al gran nombre alaba le adoramos al Padre todos juntos Aleluya El Padre es quien es nuestro creador y nos ha llamado a estar aquí Estamos en ese lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya La gloria del Padre llena todo este lugar Su gloria llena todo Aleluya 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 Su gloria llena todo este lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya Su gloria llena todo este lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya Su gloria llena todo este lugar muy hermoso y cantamos al Padre Aleluya